Dios te bendiga, Iglesia amada, en esta hermosa tarde. Gloria a Dios, ya hoy viernes. Aleluya. Tomando un poco de receso, Gloria a Dios, unos 30 minutos, porque estoy aquí en la parte de Placida. Una parte de Englewood, por Manasora Key, la playa de Manasora. Y la recesión está mala, eso tuve que hacer la pregrabación para que después postearla. Dios bendiga a todos, esperando en Dios que tengan un día victorioso, un día cumpliendo el propósito de Dios, porque la voluntad de Dios es que demos gracia a lo que por gracia recibimos, predicar este evangelio, ¿verdad? Evangelio de salvación. Jesús, aleluya. El camino, la verdad y la vida. Y sin Jesús, aleluya, el hombre está muerto. Sí, el que tiene la vida, cual es Jesús, aleluya, él es la vida. Gloria a Dios. Pero el que está sin Jesús, está muerto en sus delitos y pecados. Y sí, no está inscrito en el libro de la vida y tendrá la segunda muerte. Gloria a Dios. Apartado de Dios. Bueno, en esta hermosa tarde, a los que no me conocen, soy el hermano Gustavo Calderón. Bueno, aleluya, por la gracia de Dios, estoy asistiendo a la iglesia de Dios Pentecostal, M.I., donde pastorea mi amado pastor José Martínez. Y sí, por la gracia de Dios, esta mañana, amanecimos, gloria a Dios, y he puesto algún título, una reflexión para meditar. Tenemos que tener cuidado con la murmuración. Solo Dios es juez, evita la murmuración. Podemos volver, gloria a Dios, a la historia en la palabra de Dios, en el libro de Números, capítulo 16, versículo 41. Podemos ver aquí, gloria a Dios, aleluya, que dice lo siguiente. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, diciendo, vosotros habéis dado a muerte al pueblo de Jehová, números 16, 41. Vemos aquí, probablemente tenemos momentos en los que nos hacemos preguntas, ¿verdad? ¿Cómo, qué cosas debo corregir? Bueno, esto es muy importante porque todos deseamos caminar en bendición y en victoria. Sí, queremos tener la bendición y la victoria. Pero quien da la victoria, el poder y el de nuevo, el hacer, es Jesucristo, el Espíritu Santo en nosotros y la palabra activada. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, recuerda que cosecharemos mañana lo que hoy nosotros sembremos, y es una realidad. Lo que hoy se siembra, eso se cosecha. Gloria a Dios, aleluya. Y sí, cuando juzgamos la vida de otra persona, tomamos un papel que solo le corresponde a Dios. Ahora, sí, la palabra es edificante, exhorta, nos hace ver, gloria a Dios, aleluya, que todos, nos dice, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, la palabra nos enseña también que el hombre que está en pecado, el hombre que está en su mundo, gloria a Dios, en su ego, en su egoísmo, en su orgullo, gloria a Dios, y no reconoce a Jesucristo como rey y salvador de la vida, está en delito y pecado, está muerto espiritualmente. Por lo tanto, no juzgo yo la palabra en la que juzga, la palabra en la que nos enseña la ley. No hay hombre justo, no hay hombre que pueda cumplir la ley en totalidad. Solamente hubo, hay uno, gloria a Dios, y ese es Jesucristo, el que la cumplió, el que, aleluya, dio su vida, gloria a Dios, dio su vida por una humanidad que no lo merecía, pero por amor, gloria a Dios, dio su vida. También, gloria a Dios, vemos que resucitó, aleluya, y ascendió, gloria a Dios, está a la diestra del Padre, intercediendo por aquellos, aleluya, que lo reconocen como Señor y Salvador, los cuales él ha elegido, gloria a Dios, por la gracia de Dios. Ahora, vemos aquí, en primer lugar, debemos tener en cuenta el contexto que Coret, Datán, Abiram, se rebelaron contra Moisés y contra Arón, y como resultado, aquella rebelión, murieron ellos. Sí, por resultado, por esa rebelión, murieron su familia y 250 hombres más que los seguían, apoyaban a esta locura. Por lo tanto, sí, murieron ellos. La palabra nos enseña que al día siguiente, Israel murmuró contra ellos, acusándolos de la muerte de aquellos que se habían revelado. Lamentablemente, lamentablemente, ellos habían escogido hacerlo malo, habían escogido hacerlo malo, y por eso el juicio vino sobre sus vidas. Entonces, escogieron hacerlo malo, y vino el juicio. Por lo tanto, ahora, ellos acusan a Moisés y a Arón de lo sucedido, señala. Ahora, los israelitas, impulsados por su enojo, gloria a Dios, una emoción o disgusto, expresaron palabras apresuradamente, juzgaron y condenaron a Moisés y a Arón como culpables. Una calumnia es una acusación falsa contra alguien con intención de perjudiciarle. Es un juicio verbal con intención de dañar. Aleluya. Ahora, es muy importante recordar, voy a bajar esto que está muy frío, es muy importante recordar, gloria a Dios, aleluya, aquí que la vida y la muerte están en poder de la lengua, y que a Dios daremos cuenta de las palabras ociosas o malintencionadas que hablemos. Gloria a Dios, aleluya. Sí. Cuando nosotros hablamos lo que otros dicen y su naturaleza es dañina, entonces caemos en la calumnia o murmuración, por eso la palabra nos dice en este pasaje, murmuraron contra, paréntesis. Ahora, en segundo lugar, ¿verdad? Debemos tener cuidado con la murmuración, la murmuración, gloria a Dios, pues ella activa el juicio del Señor, ella activa el juicio del Señor. La palabra dice, y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Arón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová, y vinieron Moisés y Arón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, aleluya, números 16, versículos 42 a 45. Por lo tanto, ¿cómo podemos observar esta murmuración empezó a contagiar a otros? Y es como un flu o un cáncer que empieza a crecer y se expande en otras partes del cuerpo. La murmuración. Ahora, la palabra, aleluya, pues la palabra dice que la congregación se juntó contra Moisés, se juntó contra Moisés, wow, y contra Arón, de acuerdo al versículo 42, número 16, 42. Ahora, nos sigue diciendo la Escritura que la nube de Dios, la gloria del Señor, su misma presencia descendió en medio, aleluya, del campamento de Israel, pero lamentablemente no había venido como resultado de la adoración, no había venido por resultado de la adoración, sino como resultado de la murmuración. Gloria a Dios santo. Hay que tener cuidado. Allí estaba su presencia para juzgar. Y Dios es el único juez que va a juzgar. Sí, su palabra nos juzga. Amén, cela. Gloria a Dios, aleluya. Pero vemos aquí, en tercer lugar, el Señor habla a Moisés, pero en esta ocasión no son palabras de prosperidad ni de victoria, sino de disciplina a su pueblo. Moisés y Arón, al escuchar las palabras de juicio de Dios, se postran sobre sus rostros. Aleluya. Se postran sobre sus rostros. Ellos saben muy bien que ante estas sentencias, humillarse delante del Señor es la mejor decisión. Y sí, tenemos que ser humildes. Gloria a Dios, porque Dios, aleluya, no despreciará al hombre que se humilla. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, por todo esto, es muy importante cuidar las palabras de nuestra boca para no murmurar contra Dios, ni contra su voluntad, ni contra su provisión, ni contra las pruebas que pone delante de nuestros pies. Más bien debemos humillarnos, humillarnos y permitir, gloria a Dios, aleluya, su obra en nuestros corazones. Y con sinceridad, gloria a Dios, darle gracias por todo, pues esta es su voluntad. Por lo tanto, sí, vemos que Moisés y Arón intercedieron. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos enseña de comienzo a fin la importancia de orar y de interceder delante de la presencia de Dios para hacerlo sin duda. Debemos estudiar a la luz, la escritura, el poder de la intercesión. Vemos aquí la intercesión cuando es genuina y sincera. Tiene la facultad incluso de detener los juicios de Dios. Y vemos esta situación aquí. Dios detiene, aleluya, sus juicios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Deja ver aquí porque esto está tremendo la recepción con la compañía. No puedo ni login. Vamos a ver qué pasa. Pues sí, gloria a Dios. Vamos a seguir hasta la una y media. Gloria a Dios, aleluya. Por lo tanto, sí, dice Números 16, versículos 46 al 49. Y dijo Moisés a Arón, toma el incensario y pon en el fuego del altar y sobre el pon y pon incienso y ve pronto a la congregación y hace expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. Wow. Gloria a Dios, aleluya. Entonces tomó Arón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y aquí que los que la mortandad había comenzado en el pueblo y él puso incienso y hizo expiación por el pueblo y se puso entre los muertos y los vivos y crezó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 sin los muertos por la rebelión de Coréa, de acuerdo a Números capítulo 16, versículos 46 al 49. Por lo tanto, precisamente sí, un intercesor es aquella persona que se pone en medio a favor de alguien en crisis, en desgracia, en dificultad. Gloria a Dios, aleluya. Por lo tanto, esta gente había murmurado, ¿verdad? La intercesión es aquella oración que levantamos a favor de una persona, de un pueblo o de una nación, como lo podemos ver en este caos en particular. La palabra nos enseña que Moisés da instrucciones a su hermano Arón para que se apresure a orar por la congregación, pues el furor, enojo, ira había salido de Dios y la mortandad había comenzado. La murmuración produce enojo. Enojo, sí, produce enojo en el corazón del Señor y permite la acción del espíritu de la muerte. Tenemos que tener cuidado, iglesia. La palabra de Dios usa, que usa aquí el término expiación, y hacer expiación básicamente era cubrir el pecado con la sangre de animales. Ahora, porque la paga del pecado, aleluya, es la muerte. La palabra nos enseña que Arón se puso entre los muertos y los vivos y cesó la muerte que había venido sobre el pueblo. Gloria a Dios, aleluya. Como podemos ver, la murmuración se convierte entonces en una poderosa arma para el reino de las tinieblas. Por eso, el Señor Jesús dijo, bendecí a los que os maldicen y orad, orad por los que os calumnian. Lucas 6, 28. Entonces, de nuestra boca debe salir bendición y no maldición. Oración por aquellos que están mal. De nuestra boca no debe salir el conflicto ni la rivalidad. El conflicto ni la rivalidad. Cuando Arón intercedió ante Dios por el pueblo, la mortandad cesó y no fue más grande. Entonces, podemos decir que la ausencia de oración, aleluya, facilita a la acción de la muerte. Ahora, la oración cubre nuestras vidas y permite la manifestación de la gloria de Dios. La oración se levanta como un escudo que protege toda su casa. La oración en fe en Jesús. En Dios, ¿verdad? Por lo tanto, no murmuréis como ellos lo hicieron. Gloria a Dios. Sí, Dios aborrece a aquel que siembra discordia entre los hermanos. Dice Proverbios 6, 19. Por eso, el mismo Señor Jesús nos mandó a no maldecir. Ni siquiera debemos expresar palabras ociosas. Pues de todo esto daremos cuenta al Señor. Muchos ejemplos están escritos en la palabra. Sí, muchos ejemplos para que nosotros no cometamos los mismos errores. Gloria a Dios. Aleluya. Por lo tanto, cuidado con la murmuración. Aleluya. Pues ella facilita la obra del destructor. Señor, no juzgues. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es juez. La murmuración. Aleluya. Nos dice la palabra en primera de Corintios 10, 10. Dice, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ahora, en esta carta, el apóstol Pablo, ¿verdad? Advierta a la iglesia de Corintios y a nosotros hoy sobre el peligro de la murmuración. Sí. Aleluya. Y sus efectos. Por eso nos dice, no murmuréis. La palabra murmurar aquí se traduce, aleluya, como del griego gonguzo, que además significa quejarse, criticar, grujir, decir algo en tono bajo. Lamentarse, entre otros. Bueno. Además, debemos tener en cuenta que la palabra destructor se traduce del término griego también holotreutes, que además significa exterminador. Gloria a Dios, holotreutes. Aleluya. Serpiente venenosa. La raíz de esta palabra significa arruinar, matar. La murmuración. Entonces podemos concluir que se trata de un espíritu cuya naturaleza es arruinar poco a poco la vida espiritual, la salud física y emocional, y las finanzas, y tiene autoridad para hacerlo cuando hay murmuración. Ahora, lo general en nuestra vida, caemos en el uso de la murmuración cuando estamos pasando por un tiempo difícil. Aleluya. Cuando estamos en tiempo de prueba, cuando el Señor nos está disciplinando o está moldeando nuestro carácter o manera de ser. Como hemos leído claramente en la palabra, el pueblo de Israel murmuró una y otra vez en el desierto, por el desierto. Su queja se escuchó una y otra vez y fue precisamente esto lo que hizo que el desierto se hiciera más largo. El proceso, gloria a Dios. El camino que se demoraría algunas semanas se tomó 40 años. Al reflexionar en estas cosas, vemos que la murmuración, la calumnia, la queja, el hacer las cosas de mala voluntad son palabras y actitudes que nos hacen perder las bendiciones. Nos hacen retrasar las conquistas que el Señor tiene. Pues la tierra prometida fue alcanzada 40 años después, todas estas malas palabras y actitudes nos estorban para avanzar y conquistar porque Él quiere hacer su voluntad. Ahora, nuestro buen Dios desea lo mejor para sus hijos y por eso nos instruye y hoy nos enseña la importancia de cuidar nuestra manera de hablar y evitar la murmuración. Más bien, debemos orar y bendecir, gloria a Dios, y hacer la voluntad de Dios. Esto será siempre para bendición y vida en abundancia. Por lo tanto, sí, gloria a Dios, no permitas que esto obstaculice en el camino de la fe en Jesús. Sí, gloria a Dios, aleluya. Bueno, hasta aquí esta pequeña reflexión dejando saber que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios es poderoso, iglesia, y a los amigos que no tienen a Cristo, gloria a Dios, aleluya, busca del Señor, acepta al Señor como salvador de la vida, confiésale a Él de tus delitos y pecados, porque no hay hombre justo aquí en la tierra. Hoy presente y hasta la eternidad, no la eternidad, sino, perdone, no la eternidad, sino que por mientras estemos viviendo y Jesús no haya buscado su iglesia y haya transformado todo esto en una tierra nueva y estemos en la gloria de Dios, la iglesia, gloria a Dios, aleluya, el hombre será injusto. En otras palabras, Jesucristo viene ya a buscar una iglesia sin mancha y arruga, viene a buscar una iglesia santa, pura. Ahora, sí, el hombre que se quedó aquí, gloria a Dios, aleluya, se quedan para el proceso de lo que viene, las consecuencias. También, si mueres sin Cristo, vas a un lugar, aleluya, de crujir de dientes, vas a ir al infierno, no al crujir de dientes, porque eso va a ser después, gloria a Dios, aleluya, el lago de fuego, gloria a Dios, aleluya, donde está preparado para lanzar al diablo y a todos los que están siguiendo su forma de su vida satánica. Pero sí, iglesia, amigo, gloria a la iglesia, amigo, busca del Señor, acepta al Señor como salvador de la vida, escapa, escapa, el Señor te está llamando. Tu alma tiene valor ante la presencia de Dios. Él se despojó de su gloria, vino dos mil años atrás, caminó en la tierra, dio su vida, resucitó, está la diestra del Padre, hizo el sacrificio santo, cumplió la ley, estamos en la gracia, estamos esperando su venida y solo tienes que arrepentirte de tus delitos y pecados, dejar la vida que tienes y buscar conforme a la palabra, vivir, anhelar la santidad conforme a la palabra. Y una vez que estés en esta, gloria a Dios, y la tengas en tu corazón, que sea Dios primero ante todo, gloria a Dios, entonces, aleluya, tendrás la victoria, buscando la voluntad de Dios, y no los beneficios, la voluntad de Dios, porque todo lo da Dios por añadidura a aquel que le busca en espíritu y en verdad. Bueno, hasta aquí esta parte, gloria a Dios, vamos a ver, a ver si la tecnología trabaja, porque la mejor comunicación es la comunicación de la oración, cuando hablamos con Dios, porque esa sí va directa al Padre, aquel que está, gloria a Dios, en la voluntad de Él, porque Dios no escucha a un pecador. Bueno, si eres un carnal, bueno, tienes que arrepentirte primero para poder entrar a su presencia, ok, y siempre tenemos que venir ante su presencia humildemente, gloria a Dios, aleluya. Por lo tanto, Dios te bendiga, esperando que tengan un buen fin de semana, descanso, gloria a Dios, aleluya. Y sí, aleluya, que el propósito de Dios sea cumplido, llevando las buenas nuevas de salvación, Jesucristo Rey, aleluya. Jesucristo dio su vida, aleluya. Jesucristo resucitó, gloria a Dios. Jesucristo a la diestra del Padre ascendió y está a la diestra del Padre. Jesucristo vuelve a buscar una iglesia redimida, justificada, una iglesia sin mancha y arruga, una iglesia que está esperando su venida, una iglesia que cumple lo que está escrito, aleluya, conforme a la voluntad de Dios, anhelando su presencia, anhelando la santidad, gloria a Dios, aleluya. Y el Espíritu que mora en nosotros nos da la fortaleza de nuevo para seguir adelante. Porque nosotros somos débiles, pero el Espíritu de Jesús en nosotros nos hace fuertes. Dios te bendiga, iglesia. Amén.